Los detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Tenemos que en el día de ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron al sector La Verde del municipio de Villarriba, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de un tal Gregory, donde resultaron detenidos los nombrados. Aneuri Paula Méndez, de 21 años de edad, quien reside en el sector Las Culebras del municipio de Villarriba. Gregory Antigua Mateo, alia Gregory, de 46 años. Este reside en el sector La Verde del referido municipio, por el hecho de ocuparse al primero de los detenidos, una porción de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 102.9 gramos. Al segundo se le ocupó un bulto conteniendo en su interior 42 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 162.8 gramos, más 73 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 123.9 gramos, a uno determinado por el inactivo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.